¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Inés y hoy vengo a avisarles un par de cositas que pues van a renovarse en el canal ¿Se acuerdan del podcast que hice hace mucho, mucho tiempo ya? Pues bien, ahora va a tener su propio canal, sí Porque en ese podcast quiero hablar de muchísimas cosas que están un poquito fuera de lo que el contenido de este canal pues se recurre a hacer Entonces sí, vamos a separar un poquito el contenido de este canal Pero solamente el podcast, no se preocupen, aquí van a seguir viendo videos de reviews y de cosas que me interesan Y pues no sé, muchísimas, muchísimas cosas relacionadas con la tecnología y otro par de temas más Pero no muy alejado de eso, eso es algo que quiero hacer en este canal y por eso lo voy a mantener así Ahora, el podcast va a ser exclusivamente podcast, no va a tener ningún otro tipo de contenido en ese canal Porque pues vamos a mantenerlo sano, vamos a mantenerlo separado para que ustedes no se estén saturando de clips del podcast y cosas por el estilo Ahora, el contenido del podcast va a ser de cosas de relevancia, cosas que tengan que ver con la comida, con la tecnología, con la política Que no quiero hablar mucho de política porque yo sé que es un tema bastante delicado Y aparte porque quiero que este podcast llegue a muchas personas, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica Y ese tipo de cosas entonces Si quieren ver un podcast pues de política, ya saben que está el Pulso de la República y un par de podcasts más Entonces sí, vayan a ver esos Pero también vamos a tocar de vez en cuando ciertas cosas que yo creo que no se están hablando tanto Y entre otras cosas más Pero sí, yo creo que va a ser algo divertidísimo Ya hicimos un piloto, grabamos un podcast y nos quedó excelentísimo La verdad salió bastante bien, estuvo muy divertido Y una cosa más que quiero avisarles de este podcast es que ustedes pueden participar Sí, si me siguen en todas mis redes sociales y si quieren entran al grupo de Telegram Podemos organizarnos para que ustedes salgan una vez por semana y convivamos todos y hablemos de los temas que ustedes quieran Ahora, esto no es como que si ustedes van a tener la oportunidad de conocerme y platicar conmigo No, 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 para nada Esta es incluso una oportunidad para mí de conocerlos, convivir con ustedes y aprender de ustedes Así como lo hago en el grupo de Telegram Créanme que yo no soy una eminencia ni nada Ninguna persona en internet lo es, de verdad Y esto me va a servir mucho para conocer de su ciudad, de su estado, de su país, de donde ustedes sean Para que pues no sé, yo pueda expandir mis fronteras o algo por el estilo Pero aparte pues ofrecer un poquito más de diversión Y de verdad que cambiar esa dinámica entre creador de contenido y pues el público que lo ve No me gusta como lo hacen las demás personas y a mí sí me interesa mucho cambiar eso Aparte como ya les digo, me interesa mucho conocer de otras culturas, conocer de otros países y cosas por el estilo Así que creo que serviría bastante bien para los dos, creo yo Si no, pues ya saben, solamente pueden verlos, disfrutar del contenido y más, más cosas Pero bien, este podcast no se va a llamar NESCast como se llamaba antes Ya sé, mi ego No, le vamos a cambiar el nombre porque vamos a tener a un invitado recurrente Que no creo que ya sé, ya me he invitado y yo creo que ya va a ser un coproductor, coeditor, todo del podcast Que es uno de los chicos que conocí gracias a ustedes en el grupo de Telegram Y que pues congeniamos bastante bien y tenemos tiempos muy similares y vamos a poder hacerlo Ahora, todos los chicos de Telegram pues están dispuestos a salir y todo lo demás Entonces vamos a ir programándonos para sacar los primeros episodios Entonces sí, espérense a eso que va a estar muy, muy bueno Ya saben dónde van a estar los links, aquí abajito en la cajita de la descripción Para que vayan al propio canal del podcast y pues para que se unan y sigan mis redes sociales y el grupo de Telegram Ahora, no es absolutamente necesario que entren al grupo de Telegram No, podemos organizarnos por Twitter, por Instagram, por Facebook, por donde sea Va a ser también una manera en la que podamos pues organizarnos para que salgamos todos al aire, por así decirlo Pero no es necesario que entren al grupo de Telegram Aunque sí, sería mucho, mucho más fácil Ahora, si no te interesa, como ya te dije, puedes solamente disfrutar del contenido y nada más Pero sí, otra cosita que quiero anunciar Estamos a menos de 50 suscriptores para los 1000 suscriptores Así que si aún no te suscribes al canal, hazlo de una vez porque se viene un giveaway muy, muy padre Así que de verdad, hazlo Y no te preocupes, el contenido de este canal no va a cambiar Van a seguir haciendo reviews, van a seguir haciendo videos de tecnología De probar distintos servicios y cosas por el estilo Cosas que me interesan a mí con el toque que ya lleva este canal Así que no te preocupes, eso no va a cambiar Y no voy a tratar de mantener la recurrencia de los videos y todo lo demás Aunque sí, el podcast va a consumir un poquito más de tiempo Pero es menos edición, es menos trabajo Así que tú tranquilo o tranquila, no te preocupes Aquí vamos a seguir Pero bueno, eso fue todo por este video Muchas gracias por estar aquí Ustedes ya saben que yo soy Nes Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!